Es un Chevy de 1996, observen sus rines, traen un color negro, pero la verdad se ve que lo pintaron horrible, con pintura de casa yo creo. Igual en pintura exterior pues tiene dos o tres detalles, miren observen, y vean con un método de para pulir los rines como quedaron, brillan muchísimo wey, obviamente todavía le faltan dos o tres detalles pequeños, de hecho ya le están quitando la otra llanta para poner a lijarse el otro rin. Pero realmente a simple vista se ve bastante bien el rin, se ve cromado, se ve muy bien, que opinan ustedes con ese rin o con estos rines negros, como ven.